Ok, primero me gusta que me confirmen, que me escuchen correctamente y vamos a estar empezando. Ah, tengo alguien aquí que me hace recordar algo. Tengo que regañar. Ok, esperamos que se conecten unas personas más y ya empezamos. Ahora, lo que estoy haciendo también, estoy grabando también en HD. Es posible que la imagen a veces se pegue un poco porque estoy transmitiendo, más grabando, más voy a conectarme con WinDev, con WebDev. Entonces, es posible que el computador es muy poderoso, pero es posible que se cuelgue un poquitico. Regañar. Ahora, no voy a decir quién es, pero él sabe quién es. Esta mañana tuve una consultoría con alguien y vemos un tema que es súper interesante, que es la conexión desde WinDev Mobile a la base de datos HyperFile SQL cliente servidor. Esa persona lo hizo directamente. Perdón. Y voy a intentar de... Eso, ok. Y seguramente no la escuchó, no la vio. No estaba en ninguna de mis conferencias donde yo le aconsejaba de conectarnos directamente. ¿Por qué? Porque es muy pesado. Lo que aconsejo siempre es de trabajar por web service o por HTTP request teniendo una base de datos local en el teléfono. Ok. Punto uno. Entonces, acá ya sabemos. Punto dos. Se va a reír seguramente. Punto dos. Yo le iba a regalar una formación que está en WinDev Online que habla justamente de este tema. Y el chichoso de la historia es que yo me pongo en WinDev Online y yo veo que esta capacitación es gratis. Es una capacitación que ya hice hace ya algunos años, que se hizo como en 17, que se llama iOS Android con Postgres y WebDev. No me recuerdo bien el título. Donde justamente se habla de cómo conectarse de manera muy liviana y en este caso es conectarse a Postgres. Y entonces, pues, se la regaló, pero le regaló algo que es gratis. Entonces, no quiero regañar a nadie, pero cuando a veces yo veo los perfiles en WinDev Online, a veces alguien me compra una capacitación o me dice porque yo regalé una capacitación. ¡Ah, ponmela, ponmela, ponmela! Y al final yo miro su perfil y yo me doy cuenta que tiene una lista de largas y de capacitaciones y que todos están a 0% vistas. Entonces, a mí me encanta, me encanta que me contraten para consultoría. Por supuesto, eso va directamente al grano. Pero también tomen en cuenta que en la plataforma de WinDev Online hay un montón de capacitaciones gratis también. Otras que cuestan 10 dólares, 15 dólares, pero solamente las gratis. Nadie tiene excusa de no haberlas vista. Tengo un segundo punto que voy a aprovechar en esto. Es que ayer yo mandé una encuesta súper importante para nosotros. Son cuatro preguntas, no más. Y de lo que hemos visto, ya unas 50 personas contestaron. Es muy poco. Les invito a contestar, por favor, porque es para el bien de todos, para ustedes. Todo el mundo pide capacitaciones de alto nivel, pide información en español, pide productos en español. Y claro, ya lancé la encuesta porque ya tengo algo en la cabeza que estoy empezando a hacer. Y hoy o mañana van a hacer algo. Pero, de nuevo, si yo miro la mayoría de los perfiles de ustedes en WinDev Online, yo veo que un montón, tiene un montón de cosas, pero que no las ven. ¿Ok? Ahora, si no las ven porque están en 17, o en 18, o en 19, no pasa nada. Lo que funcionó hace cinco años sigue funcionando hoy. Y hasta va a ser más sencillo. ¿De acuerdo? Pero, no sé si se puede ver. No, acá detrás tengo una pila de documentación de LST de WinDev. Entonces, hemos hecho una base de datos con mi hijo para que yo pueda buscarlas rápidas. Y yo veo cosas de LST de hace cinco o seis años. Yo me digo, wow, esto es genial. Tengo que hablar de esto. ¿Ok? Entonces, realmente... Sí, Mauricio. Ayer hubo problemas. Vuelve a hacerlo. ¿Ok? Yo la volví a mandar. Yo volví a mandar un email después porque el error ha sido mío para la encuesta. ¿Ok? Entonces, vuelven a hacerlo. Los que tienen la encuesta, si ya no les funciona, escríbenme. Pero debe funcionar porque ya hubo más de 50 contestaciones. ¿Ok? Pero ayer, efectivamente, cuando la lancé, me fue, salí, la miré desde mi teléfono y la borré sin darme cuenta. La hice una locura y me quedé así. ¿Ok? Entonces, sí, ya funciona. La pueden llenar con el segundo email. ¿Ok? El email donde yo digo que me equivoqué. Todavía voy a volver a mandar un email. Pero si no lo reciben, porque yo lo mando a los que nunca se han conectado a la encuesta. Entonces, si ya se conectaron a la encuesta pero no la pudieron llenar, miren bien. Ayer yo mandé un segundo email o me escriben en privado y les mando un link para la encuesta. ¿Ok? O hasta se las pongo acá a todos. Así estaremos seguros. Ahora, denme un segundo. Se los voy a dar el link. Ahora, está para acá. Encuesta Mercado 2. Ok. A ver si es esto. Es esto. ¿Ok? Aquí lo tienen. Entonces, directamente lo pueden llenar. Ok. Entonces, como les diré, pues, no se pierden. Enfin, Windev Online, mirenlo. ¿Ok? No lo hemos hecho para hacer un montón de dinero. Tenemos muchas capacitaciones a 10, 15, que a veces nos han pedido mucho trabajo. Pero hay muchas cosas gratis. Primero, mirenlo gratis. Ténganlo claro. Porque, por ejemplo, esta mañana, este cliente tal vez no habría hecho la asociación entre su problema y esa capacitación. Yo la hice inmediatamente. Pero si lo hubiera visto, seguramente habría tenido esas cosas claras. ¿Ok? Sin embargo, estamos hablando de otras cosas, como de RESTful, que todavía no hemos hecho capacitaciones. Pero yo pienso que si habría visto esto, habría sido realmente un avance y tal vez habría ahorrado una hora o dos de consultoría. ¿Ok? Entonces, no está mal. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, miramos un poquitico las preguntas que quedan de la semana pasada. Ok. Yo veo que aquí está Mauricio. Entonces, vamos a empezar a sacar todas estas. Yo creo que habíamos contestado a esta, pero no estoy seguro. SSM. ¿Cómo asegurarse que el proyecto está ok cuando se saca un checkout para test? Porque otro estaba trabajando en una página especificada y tiempo después, cuando dicho otro le hace un check-in con sus modificaciones. Ok. Entonces, si entiendo bien un poquito la pregunta, cuando tú haces un check-in para un check-out para el test, tú lo haces un momento que en general alguien está trabajando sobre la página. Ok. Ok. O también tú lo puedes hacer solamente para probar porque tú no quieres hacer ningún cambio. Ok. Pero en general es porque tú quieres ver y en general alguien está haciendo cambios. Técnicamente, hay que esperar que la persona que hizo cambios vuelva a hacer un check-in. Ok. Y tú, eventualmente, volver a hacer un check-out, un check-out para test, para ver sus cambios. Ok. Todo el tiempo que estás en test, independiente de que esté haciendo cambios, no vas a ver sus cambios. Si él reintegra sus cambios y tú vuelves a hacer un check-out, sacarlo, ya tú vas a ver sus cambios. Ok. No. El proyecto, cuando me dices cómo asegurarse que el proyecto está ok, no estoy seguro que te entiendo bien. Tal vez aquí me puedes como decir un poquito más, pero es la idea. Supongo que tú y yo trabajamos un proyecto de dos páginas, yo pruebo mi cambio en la página A y lo dejo ok mientras tú trabajas en la página B. Cómo aseguramos que después que tú terminaste con la página B, todo efectivamente está ok. Ah, ok. Lo que pasa es que de nuevo, yo si abro WinDev, ok, lo voy a abrir tranquilamente mientras estamos hablando. Ok. Porque tú de vez en cuando, cuando estás trabajando en equipo, tú vas a poder una sincronización con tu SCM. Ok. Tú sincronizas tu proyecto porque cuando tú trabajas solo, pues solamente está dependiendo de tu trabajo. Check-out, check-in, check-in, check-out. Pero cuando trabajas con un equipo, es importante que cada tiempo, cada vez que tú vas a necesitar ver algo, o eventualmente que tú terminas un segundo. Ok. Que tú terminas de trabajar sobre algo, que tú hagas un check-in all. Ok. En este caso, tú vas, un check-out all, perdón. Ok. Tú vas a sacar eventualmente todo lo que ya se hizo, todo lo se sincronizó con el SCM y tú vas a integrarlo en tu proyecto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El SCM no hay riesgos de errores. ¿Ok? El riesgo de error que hay es si derran, por ejemplo, unos privilegios a cualquier desarrollador, desarrollador, y que un desarrollador eventualmente tenga privilegios de borrar una página. ¿De acuerdo? Pero si no tiene privilegios de borrar una página, ¿por qué no se está iniciando? Bueno, hay un problema, ennemi Windows. Ah, ya. Bueno, esperando que se desperté. Ok. Si no hay alguien que tenga, aparte del administrador del proyecto, el director del proyecto, la opción de poder suprimir la página, ¿ok? No hay ningún riesgo porque realmente el SCM es realmente la cara fuerte de tu proyecto. ¿Ok? Lo que pienso es que la grabación adicional le está tirando muchísimo en la máquina. Ok. Ya se va a ver. ¿Ok? Entonces, si tú eres el dueño del proyecto como tal, tú tienes los derechos más altos y la gente que trabaja contigo no tiene esos mismos derechos, el peor que puedes hacer es hacer cambios. Pero no es grave porque como el SCM guarda versioning de todo lo que se hace, imaginemos que tiene una página versión 16 que está muy bien y la 17 la embara completamente y hasta borra todo el código que está adentro y uno se dice, ¿qué pasó? No, no pasó nada. No pasó nada. Tú vuelves en la versión 16. Tú vuelves en la versión 16 y tú vuelves a recuperar esta página como página corriente de tu proyecto o de la página en la cual estabas trabajando. El SCM, chicos, yo lo digo ya, sí o sí hay que utilizarlo. No hay negociación. Conmigo no hay negociación. ¿Ok? Y yo estoy trabajando sobre un proyecto que pronto les voy a mostrar y yo estoy trabajando sobre este computador que no está conectado a otro SCM de la oficina, que no está compartido con nadie. Realmente lo tengo yo solo para mí, pero es un proyecto que tiene como objetivo de ser tan poderoso y es tan importante lo que estoy haciendo, está muy minucioso por lo que estoy haciendo, que no me quiero perder en ningún momento algo de mi trabajo. Porque también yo puedo hacer un error. Ya es un proyecto web, van a ver, después va a venir el proyecto móvil, después el proyecto win, en función del tiempo que tendré. Pero este proyecto, entonces acá voy a compartir, por lo menos, esto. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Ok. Entonces lo que te estaba diciendo. Ok. Es un momento, de vez en cuando tú haces extraer todo. ¿Ok? O recuperar todo. Recuperar todo automáticamente. Acá a mí no va a ser nada especial. Va a verificar, va a hacer, como pueden ver, un listado de los archivos remotos. Ok. Me interesa hacer porque es rápido normalmente, pero de nuevo la grabación. Ok. Pero me dice que no hay actualizaciones disponibles. ¿Por qué? Porque en este caso yo soy el único que está trabajando sobre este proyecto. Ok. Pero no se lo muestro. Hay una página detrás, pero no se lo muestro. Eso va a ser la sorpresa. Ok. Apenas estoy empezando el análisis. El análisis es nada. Lo que me enfoco es hacer que este proyecto sea un proyecto de un estándar como muchos ERPs internacionales. Ok. Van a verlo muy pronto. Entonces, la estructura todavía no está hecho. Solamente estoy trabajando sobre la parte diseño como tal del proyecto, utilizando todas las cualidades, todo el potencial de WebDev. Porque hay mucha gente que dice sí, que WebDev, que no sé, que WinDev, que no sé, que no. Pero porque no lo saben utilizar. Ok. Porque para mí es tal vez una de las herramientas más poderosas del mundo y la más rápida para desarrollo. Y cuando van a ver lo que logré hacer en dos días, dos días, ok, van a decir, wow, no me lo creo. Aquí tengo hasta el sistema de requerimientos que está conectado. De manera que vean exactamente la cantidad de horas que yo estoy haciendo, utilizando para hacer este proyecto. Y tomando en cuenta que como estoy haciendo algo muy avanzado, yo hago errores, tengo que volver atrás, tengo que cambiar. Pero todo este tiempo de investigación, muy pronto se lo voy a pasar a través de algo que pronto van a saber. Ok. Entonces, volviendo acá, recuperar todo. Si tendría un compañero que hubiera trabajado mientras estoy haciendo esta conferencia y ha hecho una reintegración de todo, un check-in de todo. Yo cuando hago recuperar todo o cuando recupero, por ejemplo, una página que ya se modificó, automáticamente me va a sincronizar. Ok. Es muy, muy sencillo entender, solamente un poquitico de práctica. Ok. Ahora, pregunta siguiente. Estas dos de Mauricio las podemos suprimir. Ahora, Zaccaria nos dice, Zaccaria está para acá, si se acabó de conectar. ¿Hay alguna forma de importar las relaciones entre tablas al importar una base de datos? Si son bases de datos externas, no. No. Que yo sepa, no. Yo tuve este tipo de tema también. Importa toda la estructura, pero no importa las relaciones. Ok. Entonces, cuando tú vas a importar, por ejemplo, todo un proyecto de una base de datos externa, te hace todo el trabajo del análisis. Realmente todo está. Todos los ID automáticos, todas las llaves, todo está. Ok. Pero si los enlaces, no. ¿Por qué? No tengo idea, pero no. Entonces, te toca volver a hacerlos. Pues, en general, no es tan largo, a menos que el proyecto sea muy, muy, muy grande. Ok. Pero nunca va a ser tan largo que volver a hacer todo el análisis. Ok. Si alguien conoce una solución, con gusto, la escucho, pero yo no la conozco. Yo nunca lo he conseguido ni desde otra base de datos HyperFile SQL. Ahora, lo que pasa es que cuando importas una base de datos HyperFile SQL, tú debes automáticamente, no debes importar la base de datos HyperFile SQL. Debes importar la análisis. Ok. Si tú importas la análisis, la análisis, como te digo, es una foto instantánea de los ficheros, de sus atributos y también de si son string, booleano, etc. Y también de sus relaciones. Entonces, no hay que importar una base de datos HyperFile. Hay que importar un análisis. De acuerdo. Tú puedes perfectamente compartir análisis entre varios productos. Ok. No hay ningún tipo de problema. Solamente el que ha creado el análisis del primer proyecto la puede modificar. Ok. Cuando te conectas a un análisis desde otro proyecto, tú vas a poder utilizar el análisis igual. Si la persona desde el primer proyecto hace un cambio, tú vas a ver reflejado el cambio en tu sistema. Entonces, cuídalo en relación a los datos. De acuerdo. Entonces, es un trabajo de equipo. Hay que estar. No hay que hacer las cosas a la loca. De acuerdo. Y, pero tú no vas a poder modificar tú el análisis de tu proyecto. De acuerdo. Tú eres como un modo no maestro, que es el otro, pero como el modo esclavo. Ahora, Mauricio me dice que cuando se inconicia la base de datos, si te actualiza las... PKS y FKS, no estoy seguro de los términos en que hayas definido, yo lo hago en el SQL Server. Ahora, por eso que habla de las relaciones, ok. Nos puede confirmar, Mauricio. Es muy interesante. No sé si quieres eventualmente hablar de esto. Yo te puedo dar la palabra. Si tienes micrófono y si tienes video, yo te puedo poner como... Co-presentador. Me dices, ok. Porque es interesante. Seguramente le puede interesar a mucha gente. Ah, sí. Los primer key y foreign key. Sí, esto. De acuerdo. Es lo que hemos hablado. Eso no hay problema. Pero no te actualizan las relaciones. Lo que dice Mauricio es que desde... Cuando tú trabajas con WinDev, cuentas de una base de datos SQL. Sí, las foreign keys son... Ok, pero no te hace el enlace. ¿Estamos de acuerdo? Si quieres entrar en la video, me dices, ok. Porque es muy interesante lo que nos estás diciendo. Si tú tienes más experiencia, seguramente en el SQL Server que yo tengo. Porque casi no lo uso. La idea, pues, claro, para mí es de trabajar con HyperFi. Y de sacarle el juego completo, ok. Entonces, si quieres intervenir, me dices con mucho gusto, te conecto. Y me gustaría que confirmamos esto. Tu trabajas en WebDev sobre SQL Server, ok. Entonces, confirmame solamente. Alors, como les diré para terminar lo de Sacaria. Acá tengo una pregunta. Ok. Yo te voy a conectar y a ver si tú logras conectarte, ok. Ok. Como presentador, esperamos que se conecte. Alors, al niveau de Sacaria, como les dije. Igual, si importamos el fichero HyperFi. Yo no me recuerdo si lo hice así, pero hay que importar el análisis. ¿De acuerdo? Si tú importas el fichero HyperFi, yo creo que se comporta de la misma manera que cualquier base de datos. Te va a... Hay que tener Chrome, Mauricio. Hay que tener Chrome, ok. Inténtalo con Chrome. Te va a importar la estructura. Te va a importar las llaves. Pero es posible que no te importe la relación. Si tú importas el análisis y te conectas al análisis, ok. Desde un nuevo proyecto, tú puedes conectarte, crear un análisis o conectarte a cualquier análisis de otro proyecto. Ya te muestro. Ok. Pues cuando estás acá, inicio, proyecto, perdón, descripción del proyecto. Ok. Análisis. Como puedes ver, acá yo estoy utilizando un análisis. ¿De acuerdo? Yo puedo crear un análisis. Yo puedo importar un análisis desde el SCM. Ok. Yo puedo tener un proyecto compartido en el SCM. En lo cual ya hay un análisis. Si yo puedo importar un análisis desde el SCM. Es un mejor camino que importarlo desde un disco duro. Ok. O también, yo puedo, si lo tengo en mi máquina. Ok. Conectarme. A otro análisis. Ok. De otro proyecto, por ejemplo. Ok. Yo puedo perfectamente ir en Océ, en Grupo Ademo. Ok. Y yo podría conectarme sobre el análisis como tal. ¿De acuerdo? Está acá. ¿De acuerdo en qué carpeta está? Acá, en Aná. Ok. Y acá tengo el análisis. Bueno, no lo voy a hacer porque yo estoy ya con un proyecto que tiene análisis. Ok. Pero yo puedo perfectamente recuperar un análisis de un proyecto. O mejor, como lo acaban de ver, desde el SCM. ¿De acuerdo? En este caso ya recupera todo. Bueno, tú estás en Chrome. Bueno. Debes tener, eventualmente, no sé si tu máquina ya es un poquito más antigua. O tu Chrome más antiguo. Intenta con Firefox, eventualmente, Mauricio. Ok. Pero, pues, no es grave. Ok. Para otra vez, lo estaremos probando. Muy bien. ¿Está claro, Zacaria? Ahora, esto ya lo ponemos acá. Ahora, Sofía. Sofía. ¿Está acá, Sofía? Vamos a mirar si Sofía está para acá. Ok, Sofía, no. No la veo. No. No la veo hoy. Cosme. Cosme, si lo vi conectarse. Alors, pregunta. Ya hice un reporte por número de folio. Y fecha. Y tengo que hacer un resumen de un reporte dependiendo de lo que cobró algún usuario. Hay cuatro tipos de cobros en efectivo, tip, tpv o documento. Lo que pensé es hacer el acumulador antes de imprimir y luego agregarlo al final. O de qué otra forma se debe hacer con WinDev. Ok, no estoy seguro de entender bien tu pregunta. Ok, pero si la pregunta es un resumen de un reporte. Por ejemplo, si tú quieres hacer los acumulados. Ok, tú tienes controles dentro de los reportes que te pueden hacer. Por ejemplo, la suma, el promedio. Tú lo tienes en el asistente al momento de crear un reporte. Pero también después lo puedes manejar por programación. Ok, entonces por programación tú puedes perfectamente manejar. Que en pie de página, ok, tú vas a tener una suma. Doy un ejemplo, ok. Una suma de todos los que pagaron por efectivo. Una suma de todo lo que pagaron por tip. Una suma, etc. Ok, o un promedio. O el más alto o el más bajo. Ok, solamente hay que tomar esos controles. ¿De acuerdo? Esos controles que son de... Que tú encuentras al momento de hacer el asistente. O que tú puedes manejar desde programación. Y tú los pones abajo. Dentro del pie de página de tu reporte. ¿De acuerdo? Acá es posible que tú tengas que eventualmente crear una pequeña programación. Entonces, yo no voy a entrar en el tema del reporte. Porque ya es un poquito más... No complejo. Pero hay que realmente mirarlo bien. Y hacer la programación. Pero lo que tú puedes hacer es... Hacer dentro de tu documento... Ahora, lo solucionaste me entiendo todo en el array. Pero veo también que es únicamente de una sola dimensión. Ok. No te entiendo bien. Ok. Pero ok. Lo que te quiero decir es que dentro de tu reporte... Tú puedes dentro del código del reporte... El reporte como tal tiene código. El body tiene código. El pie de página tiene código. Ok. ¿De acuerdo? Tú puedes perfectamente hacer cálculos. Por ejemplo, un queries... Que te va a devolver un resultado... Del promedio de todos los clientes... Que pagaron el efectivo. Y tú lo asignas a una variable... Que tú vas, por ejemplo, a poner en la parte... Pie de página de tu reporte. Ok. No es más complicado que esto. Espero que me hice entender bien. Lo del array no estoy seguro cómo lo hizo. Porque me habla de una sola dimensión. Pero tú haces solamente... En este caso... Tú tienes cuatro cositas. Eventualmente cuatro pequeños queries. Ok. O eventualmente los queries ya están hechos antes. Y tú vas a recuperar cuatro valores en tu base de datos. Y tú vas a visualizarlos en donde tú quieras. Lo único que tú puedes hacerlo es dentro del bucle del reporte. Pero tú puedes hacerlo en arriba... En arriba del body... O en pie de página, como tú quieras. Ok. Y lo afectas a, por ejemplo, un control tipo variable. Tipo un poquitico como un EDT. Cuando estamos trabajando con WinDev, WebDev o WinDev Mobile. Ok. Ok. Entonces, eso es lo que les puedo decir hoy para esto. Ahora... Suprimir. Ahora, seguimos con Mauricio. Telemetría. Entiendo que este análisis de rendimiento aplica solo al ambiente de desarrollo. Lo que se necesita es detectar los cuellos de botella del servidor de producción o no. Ahora... Ahora, cuando dices ambiente del desarrollo, yo no estoy seguro si tú dices a la herramienta WinDev o WebDev o al ejecutable o al proyecto web. Ok. Porque la telemetría no es para ni WinDev ni para WebDev. La telemetría es para el proyecto hecho en WinDev o el proyecto hecho en WebDev o el proyecto hecho en WinDev Mobile. ¿De acuerdo? Cuando activamos la telemetría, el proyecto ya funcionando sobre una de esas plataformas, sistemáticamente se va a conectar sobre un servidor para mandar información importantes. Justamente, cuáles son, por ejemplo, las ventanas las más utilizadas, las consultas las más utilizadas, lo que nunca utiliza la gente, etc. El mundo de la telemetría es un mundo muy grande y muy interesante, pero es para el proyecto final. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del proyecto final. Entonces, aquí les invito a mirar cómo funciona la telemetría. Ahora, si tú hablas de la parte de los cuellos de botella del servidor o en producción, eso es otra cosa. Ok. Si tú ves que el servidor no está funcionando correctamente, hay otras maneras de analizar el servidor. Para esto, yo hice, por ejemplo, un curso en WinDev Online que debe costar 10 dólares o 15 dólares. Ok. 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 Entonces, ya estamos, ya estamos con otra historia. ¿Ves? Mauricio. Los procesadores muy lentos, poca RAM, código. Ahora, código ineficiente no lo vamos a manejar desde el servidor. Ok. En el servidor vamos a manejar que eventualmente el servidor está sobrecargado, que el procesador ya eventualmente no aguanta, que no hay bastante RAM para los proyectos. El código ineficiente no lo van a manejar de esto. Ok. Lo vas a manejar eventualmente de la telemetría. Te vas a dar cuenta que hay código que nunca se utilizó. Y también de otro lado. Ahora, un momento. Ancho de banda insuficiente. Entonces, todo eso es como muchas preguntas a la vez. Ok. Ahora, si vamos acá. En esta pregunta hay varias cosas. Lo que te me preguntaste, por ejemplo, la parte proyecto final es telemetría. De acuerdo. La parte contestación de HyperFi. Ok. Esto se manejará dentro de HyperFi. Cliente servidor. Y tú vas a tener en la parte de la configuración del servidor. Ok. La parte de los Log Activity Statistics. El caché, etc. Ok. Todo esto se debe organizar correctamente. Ahora, vamos a agregir esto un poquito más grande. Ok. Si alguien la semana pasada me escribió para decirme ¿Por qué no tenía la video en HD? Estoy justamente hablando con alguien ahora mismo para este tema de internet. Que nos molesta bastante. Ahora. Ahora. Y es difícil de hacer todo a la vez. De tener. De tener. Este. HF. Cuando hacemos conferencias les pido un poquito de paciencia. Porque. Ya. He tomado la decisión de grabar también. Pero claro que tira mucho. Mucho sobre la máquina. Son dos. Es como dos slides al mismo tiempo. Más. La parte PC en mi Mac. Entonces es mucho. Ok. Y acá. Lo que te voy a mostrar. Tú tienes los server logs. Y los. Statistic. Server stat. Ok. Acá mi máquina local no está configurado. Faltará que les muestre en el servidor. Uno de los servidores que tenemos en tiempo real. Pero acá. Tú vas a poder definir. Ok. Tú vas a poder definir. Realmente. Cómo están las. Estatísticas. De la máquina. De la RAM. Del caché. Este tipo de cosas. Ok. Entonces. Es algo que tienes que mirar. Como. Como te diré. Mira en Windows Online. Hay una capacitación que habla de esto. Es chiquitica. Ok. Que dura una hora y media. Dos horas. Te cuesta 10 o 15 dólares. Pero. Realmente. Te va a servir muchísimo. Y. Para la última cosa. La banda hocha. Para la banda hocha. Depende. Realmente. De otro tema. Pero también. Tú puedes mirar. La banda hocha. Que está consumiendo. Tu servidor. Desde. Este tipo de análisis. Log. Y statistic log. Ahora. Tengo. Luis. Que me dice. Que la vez pasada. Me conecté un poco tarde. Hizo la pregunta. Y aún no se ha respondido. Ahora. Luis. Vuelve a hacerla. Porque. No la. Estoy. Viendo. En mis preguntas. Ok. Pero para terminar con Mauricio. Tú tienes todo. Ok. En el servidor. Para detectar. También. no 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 para base datos no hay perfección no porque tú lo puedes pedir al hiperfi control center que te analice lo que hace oracle o sql esas herramientas esas estatísticas las tienes en la herramienta de sql server es acá ok por ejemplo si una cosa que iba a decir los que olvidé es que existe también para la parte de análisis del código ok no de código muerto pero del código la parte audit tarea dinámica de auditoría estatística y compilación auditoría dinámica y rendimiento que son tres herramientas fundamentales fundamentales para justamente hacer un audit de por ejemplo un cruz muy lento dentro de hiperfi también tú vas a tener los cruz más consumidos los más largos ok cuando tú sabes jugar con esas distintas herramientas tú puedes tener un proyecto completamente optimizado ok yo sistemáticamente yo trabajo con esto sistemáticamente ok louis vuelve a hacer tu pregunta por favor ok entonces no existe nada para sql no vuelve hiperfi no yo bromeo porque sql es una muy buena herramienta pero es cierto que a veces hay unos automatismos que que no 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 podemos tener para para hiper fallo que ok a lo tengo un dongle para red de tres usuarios puede obligar a todos mis usuarios a subir todos los proyectos a la ssm para que windev los obligue a trabajar con el teléfono ssm y no de forma local si por supuesto louis eso es discúlpame pero es muy muy básico ok eso yo veo que realmente no tiene claro el ssm quién es que quien es el dueño de la empresa tú o ellos ok yo soy el dueño de mi empresa entonces cuando se crea un proyecto nuevo yo lo creo en el ssm y todo el mundo debe trabajar a partir del ssm ok nadie tiene autorización de crear un proyecto en local porque porque cuando trabajamos en equipo trabajamos bajo mis reglas y mis reglas es yo creo el proyecto que se llama pepito el proyecto pepito para jonathan ya está creado ok para jonathan y para rodrigo y para alan entonces chicos se van a conectar a la ssm y van a conectarse y sincronizarse con el proyecto pepito ok no hay que conectar un proyecto de manera local que o por supuesto el proyecto se va a a sincronizar localmente la máquina de cada uno ok pero técnicamente está él trabaja siempre sincronizado con el ssm de acuerdo entonces es claro a entender tú creas ok si como dice mauricio si tú lo hiciste desde fuera del ssm lo puedes subir al ssm y después todo el mundo recuperar la versión del ssm tú no puedes trabajar tú no puedes trabajar por ejemplo alguien sobre el proyecto pepito uno y otro sobre pípito dos y otro sobre pípito pípito tres y después tenemos una reunión y hacemos la copia pegar de las cosas eso es una cosa imposible ok realmente cuando yo veo cuando esto fallos yo yo digo imposible pero desgraciadamente yo lo he visto y yo lo he visto muchas veces de acuerdo pero cuando yo digo esto yo entiendo después porque hay gente que me dicen pero es que windev que no es que windev hoy estoy como un poquitico como bravo discúlpenme pero realmente como es como tiempo que la gente se concientice de acuerdo y pero si el usuario trabaja en su pc y decide no subirlo al ssm como puedo controlar esto de nuevo te hago la pregunta quién es el dueño de la empresa ok si yo tengo un empleado que no lo quiere subir al ssm pues ok la puerta está abierta ok mucho gusto contento de conocerte hay que ser claro hay reglas las reglas las definen el refe de acuerdo entonces si el refe define que es así punto ok no es de otra manera si la gente no está contenta si no quiere trabajar de esta manera pues la puerta está abierta ok hay que decir un gato es un gato no podemos decir que no una tortuga es un gato son dos cosas distintas de acuerdo cuando yo digo a mi gente tú trabajas desde el ssm punto el proyecto inicial lo creo yo yo creo totalmente el análisis o hasta solamente el proyecto sin análisis sin nada ok yo doy los accesos que yo quiero a mi gente con los derechos que yo quiero para esto hay también una formación en windows online muy sencilla y lo hace de esta manera ok lo que puedes hacer es definir que lo único que se pasa producción es lo que esté en el ssm sí pero de nuevo olvídense de trabajar sin ssm ok porque el que no trabaja con ssm y que porque trabaja solo un día se va a arrepentir un día me va a escribir un día va a decir en el chat en el en skype es que yo perdí mi proyecto se me daño que puedo hacer y yo la primera pregunta que le hago es tienes ssm mínimo tienes un backup diario si tienes un backup diario tú puedes salvar lo del día de antes ok pero si no tienes backup diario pero te pierdes un día de trabajo completo si no tienes un backup diario no vas a poder salvar nada ok tengo alguien que me está buscando ok como canson y si tú trabajas en equipo no hay manera de no trabajar con el ssm porque si tú quieres trabajar dos personas sobre el mismo proyecto hay que trabajar el ssm ok gracias mario entonces luis discúlpame pero si tú eres el dueño de la empresa tus condiciones son las condiciones de la empresa y la gente no trabaja fuera del ssm es claro ok no tengo más que decir sobre esto ahora minor 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 cuanto uno trabaja con planes todos los planes están consumiendo recursos al mismo tiempo no en la versión 24 seguro la 24 la 23 la 23 ya no me recuerdo tú puedes tener carga diferida de los planes ok eso es fantástico porque tú puedes tener un producto tú puedes tener un producto completo casi hecho en planes una ventana o una ventana una ventana o una una página para web y una ventana para hay para para windev o windev mobile de acuerdo y tú puedes trabajar solamente con planes tú puedes poner no hay límite con los planes tú puedes poner 500 planes si tú quieres es una ventana o es una manera de trabajar ok pero tú lo puedes hacer con la web es muy fácil porque asociar esto a los pop-up tú puedes hacer cosas muy poderosas y tú tienes la posibilidad de hacer carga diferida de los planes solamente se van a cargar los planes al momento de atacar el plan ok de necesitar el plan tú puedes tener 400 planes si solamente has cargado el primero solamente se han cargado los elementos del primer plan de acuerdo entonces entonces es es muy práctico ok yo creo que yo sé quién me está llamando justamente es para internet es que está insistiendo mucho me está escribiendo el whatsapp de acuerdo entonces esto para los planes estamos claro sacar ya quisiera saber si desde el código del proyecto se pueden utilizar las consultas y procedimiento definido en el análisis y si no cuál es su finalidad solo se podrían utilizar los procedimientos mediante eventos uno van entonces yo repito la pregunta quisiera saber si desde el código del proyecto se pueden utilizar las consultas y procedimientos definidos en el análisis y si no, ¿cuál es su finalidad? Solo se podrían utilizar los procedimientos mediante eventos, no es posible interactuar con este código desde el proyecto. Ahora, si entiendo bien, las consultas y procedimientos que están definidos en el análisis son lo que se llaman procedimientos almacenados y queries, stocked queries o consultas almacenadas, ¿ok? Entonces, tú puedes ejecutar en el servidor una consulta o un procedimiento almacenado en el servidor y cuando quieres hacer dentro de este procedimiento almacenado un queries, se le va a hacer un queries, un stocked queries, un queries almacenado, ¿ok? Tú no puedes utilizar un queries normal, ¿ok? Todo se está haciendo sobre el servidor. Si es lo que estoy entendiendo, entonces son dos cosas distintas. ¿Ok? Acá. Alors. Ok. Déjame esconder lo que estoy haciendo. Ahora. Acá. Ok. Ya estamos viendo el sistema. Entonces, acá lo que tú tienes es... Alors, cada página, cada ventana puede tener sus procedimientos locales, ¿ok? Dentro de esos procedimientos podemos llamar queries. También podemos tener procedimientos globales, lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, el procedimiento global se puede llamar desde varias páginas o varias ventanas, ¿ok? Y esos procedimientos globales también podemos atacar, hacer desde un procedimiento global un query. ¿Ok? No hay ningún tipo de problema. Lo que estaba diciendo acá es que tú tienes los procedimientos almacenados y las consultas almacenadas, ¿ok? Yo creo... ¿Cómo el ejecutor le puede pasar un paramétro a ese query? Sí, por supuesto. ¿Ok? Mira... Enfin, remete... Mira la documentación. Pero, por supuesto, eso funciona igual que un query tradicional. Pero la diferencia es que hay una sintaxis para crear un procedimiento almacenado que, si no me equivoco, es HExecuteProcedure, ¿ok? El HExecute es para una consulta normal. Un HExecuteProcedure, que es un procedimiento, ¿de acuerdo? Tú vas a llamar a este procedimiento que se va a hacer en el servidor. Tú debes definir la conexión al servidor. Entonces, como la que tú tienes definida al inicio o que tienes definida en tu análisis, ¿ok? Eso se va a ejecutar en el servidor. Muy interesante cuando quieres hacer consultas importantes que directamente se ejecutan sobre el servidor porque es mucho más rápido. Y al query, tú puedes perfectamente pasarle parámetros de exactamente la misma manera que se hace con un query tradicional, ¿ok? Es igual, pero uno se hace en local y otro se hace en el servidor. El interés de hacerlo en el servidor, justamente, es de poder hacer queries grandes directamente en el servidor y solamente traer resultados. Por ejemplo, tú haces lo que estamos viendo antes con Cosme, si no me equivoco. Tú quieres saber el acumulado de todas las facturas que pagaron por efectivo, todas las facturas que pagaron por tarjeta, ¿ok? Y todas las facturas que se pagaron por Paypal, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces un query normal, un query normal, un procedimiento normal, un query normal, tú vas a tener que recorrer toda esa renta y mandar y recibir información, mandar y recibir información, mandar y recibir información para al final devolver cuatro cifras, ¿ok? O tres cifras. Entonces, es mucho más interesante en este caso de hacer el procedimiento sobre el servidor. No hay ida y vuelta con la máquina, ¿ok? Todo se hace sobre HyperFile SQL. Eso funciona igual con Oracle, con MySQL, con SQL Server, solo lo que se llama Stockhead Procedure, ¿ok? O procedimiento almacenado. Y en este caso, en este procedimiento, tú haces este query almacenado, ¿ok? Gracias, Luciano. O sea, hay que llamar a las especiales para interactuar con la definidad del servidor. Mira, sacaría, hash, execute procedure, ¿ok? Mira, procedimientos almacenados en la documentación, ¿de acuerdo? Ahora, siempre será más efectivo hacerlo en el servidor, depende de qué. Si, por ejemplo, te digo, debe ser el resultado, por ejemplo, de millones de cálculos, es mucho mejor de hacerlo sobre el servidor. Ahora, si tienes que traer los 500 últimos clientes, puede ser más interesante hacerlo local, porque de cualquier manera hay que traer a esos clientes, ¿ok? Lo que pasa es que la parte análisis, la parte análisis, la parte entendimiento de los datos, eso es importante de entender que tienen muchas cosas posibles. Es por eso que muchas veces la gente lo maneja mal. Cuando tú eres, cuando te vuelves DBA, database administrator de un oracle, te faltan 2, 3, 4 años de estudio, a veces, para volverte DBA. Y es un puesto que te trabajan bien, pero tú te vuelves especializado en el tuning de oracle. Igual para SQL, ¿ok? Son conocimientos, pero, entre comillas, a veces como WinDev, se comercializa de una manera tan sencilla como herramienta que la gente no toma el tiempo de entender cómo funciona el sistema de los servidores, ¿ok? Técnicamente no hay DBA en HyperFi, pero realmente se necesita un mínimo de conocimiento. Entonces, saber la diferencia entre un procedimiento local, global y un procedimiento almacenado. ¿Sabes la diferencia entre por qué yo voy un momento a utilizar un query local y un query almacenado? ¿Ok? Eso me da una idea para un curso. ¿Por qué yo puedo hacer unas view directamente, hacer cálculos de noche? ¿Ok? Por ejemplo, unas tareas que van a hacer cálculos de noche de grandes volúmenes de datos y que te va a crear un resultado que va a ser un view. Y la ventaja es que el view puede ser después llamado por WinDev o WebDev como si fuera casi un fichero plano. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay que trabajar un poquitico. ¿Ok? Ok. Bueno, yo sigo con las preguntas, ya no. Vamos a terminar para hoy porque son las 57 y a las 4 tengo un live en Facebook. Ahora, en WinDev Latinoamérica. Les invito a todos a estar en el live. ¿Por qué? Porque en ese live, ¿ok? Yo voy a regalar una formación. Si les interesan, tienen 3 minutos para pasar en Facebook en WinDev Latinoamérica. ¿Ok? Ahora, las preguntas que se hicieron hoy, que no se han contestado, como de costumbre, yo las voy a poner en el sistema. ¿De acuerdo? Y la próxima, no, en 15 días, estaremos siguiendo. Estarán mirando acá. Acá ya me queda muy poca, ¿ok? De las últimas sesiones. Hemos avanzado bastante hoy sobre las cosas. ¿Ok? Ahora, les pido dos cosas. Contesten a la encuesta que les mandé. Es importante para nosotros porque ya estamos definiendo cosas para el próximo año para ustedes. ¿Ok? Mucha gente quiere soluciones de alto nivel. Estamos preparando cosas, pero necesitamos tener su opinión. ¿Ok? Las preguntas de hoy que no pude contestar las voy a pasar a la base de datos. ¿Ok? Y para los que quieren, en tres minutos, se pueden conectar en live en Facebook. Solamente yo salto de máquina. Voy a otra. Y acá voy a estar regalando una formación. Entonces, los que la quieren, pues, nos vemos para allá. ¿Ok? Chao, bye, bye para hoy. Y nos vemos dentro de 15 días. Bye, bye. ¿Qué pasa, mi amor? Pero, diciendo y haciendo. ¿Qué? Sí. ¿Qué te iba a decir? Pregunta y contesto porque si no, ella a veces me da una orea y una. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?